bueno qué tal gente quien les habla es el tío richard estamos festejando con una brama para terminar este año que ya se va que fue muy bien para barrio bajos así que el año que termina que termine que viene que sea mejor para todos pero tengo que decirles algo primero abriendo y después le digo oh llegare donde vos estes oh llegare donde vos estes y vamos negra mueve tu cadera al compás te quiero amar y yo te quiero besar esta noche vamos a pasarla muy bien yo sé que estarás esperándome donde has estado tuve buscándote la noche es larga pero al chaco yo llegare oh llegare donde vos estes oh llegare donde vos estes y muchas he probado pero con vos a mi lado el mundo parece olvidado en mi cabeza enloquecí mis ojos te tuercen mujer vos sigues sabes moverte oh llegare donde vos estes oh llegare donde vos donde vos estes oh llegare donde vos oh llegare donde vos donde vos estes oh llegare donde vos donde vos estes oh llegare donde vos buen año para todos o o o o o